Vámonos ahora con más, cumplimos 200 años como país independiente, pero en nuestro territorio habitan especies que están aquí desde muchísimos, muchísimos años atrás. Animales que por su belleza, su majestuosidad o su nobleza, son ahora emblemas del Perú. Desde los feroces y hermosos otorongos, los sorprendentes pingüinos de Humboldt, hasta las esbeltas y elegantes vincuñas, los reyes de la fauna peruana, en el siguiente reportaje de Carla Tencio. La velocidad del nado de estos pingüinos de Humboldt. O la ferocidad de los otorongos. Es el felino más grande de Sudamérica. No solo nos sorprenden, sino que también nos enorgullece. Es un animal que de por sí representa mucho en nuestro país. Nosotros hemos querido sumarnos a la gran campaña que está viviendo el Perú entero, a propósito del Bicentenario. Estos animalitos únicos viven en nuestro territorio y por eso debemos protegerlos y conservarlos. El tapir amazónico, el oso de anteojos y la vicuña son sin duda emblemas de nuestra preciosa fauna del Bicentenario. Las vicuñas en realidad son bien importantes para el país, entre muchos motivos, porque representan al reino animal en el escudo nacional, que es símbolo patio. Observe usted esos ojos altones, la mirada tierna e inocente. Esas orejitas y ese rostro dulce pertenecen a la nueva estrella del Parque Zoológico de Huachipa, que ya ha sido presentada en sociedad. Nosotros hemos venido hoy día a conocer a Paquita. Ella es la nueva residente del Parque Zoológico Huachipa. Ahí la vemos entre su mamá, su papá, su hermana y una llamita que también se ha decidido a protegerla en esta visita. Apenas logramos verla, pero es realmente hermosa. Tiene poco más de un mesecito y sin duda es la nueva representante del Bicentenario aquí en el Zoológico. Y hemos creído por conveniente justamente presentar a nuestra nueva integrante de la exhibición de camélidos sudamericanos, que es Paquita. Esta pequeña nacida luego de 11 meses de gestación es la nueva estrella de la exhibición de camélidos sudamericanos, integrada por especies consideradas Patrimonio Natural de la Nación. Blanca, la hermana mayor de Paquita, y su mamá Estela, no se separan de ella ni por un instante. Están decididas a protegerla, incluso de nuestra mirada. Su padre, Don Romero, de mayor tamaño, tampoco se aparta. No, la alimentación es diferente a la parte altina de donde tiene. Mayormente en la parte altina es con puro hicho y pasto natural. Pero a esta alpaca no solo la cuida su familia, sino también esta atraviesa llama. No, sí, la llamita es observadora. Observa todo, quiere saber todo. Así es. Y la vemos bien protectora con Paquita. Ya, Paquita está bastante protectora, tranquila, normal, solamente está manteniendo su mamá. Paquita, como toda alpaca, tiene patitas acolchadas y un peso ligero. Pertenece a la misma familia que la vicuña, que es un auquénido silvestre más pequeño, de delicada figura que está presente en nuestro escudo nacional. La vicuña tiene la fibra más fina y valiosa del mundo. Aquí vemos una un tantito malhumorada, aunque en estas imágenes no lo parezca. Ella completa la exhibición imperdible del zoológico de Huachipa. No olvidemos que la vicuña estuvo en riesgo de extinción. Por eso hay que seguir preservándola. Cuando un animalito es sacado de su hábitat, es muy difícil hacerlo regresar. El osito pandú, un osito de anteojos, perdió a su madre debido a la casa en San Ramón, Junín. Felizmente las autoridades pudieron actuar pronto y lograron darle una segunda oportunidad. Nosotros conocimos hace algunos años a pandú. Pandú es un osito de anteojos que fue rescatado. Lamentablemente estaba en una situación terrible. Estamos aquí con Luis Ramos, él es su cuidador. Pandú ya ha crecido. Nos va a contar un poquito cuánto tiempo tiene ahora y qué es lo que vamos a hacer con él. Pandú vino acá a los tres meses, vino así chiquitito. Pero bueno, ya fue pasado por los veterinarios, por los especialistas y se pudo conservar en buen estado. Como es juvenil, está todo el día activo buscando comida o queriendo hacer algo, ¿no? Le ponemos enriquecimiento, le ponemos bidones con miel, troncos con miel. Pandú va a cumplir cuatro años en octubre. Las manchas blancas alrededor de sus ojos, como en todos los ositos de anteojos, son marcas faciales únicas que sirven para identificarlos. Son casi como huellas dactilares. Su carita es inconfundible. Sus cuidadores realizan actividades denominadas de enriquecimiento ambiental con él. Aquí, por ejemplo, le han colocado frutas dentro de esta llanta para retarlo a sacarlas y alimentarse. Así usa más energía. ¿Y Pandú está contento con el regreso un poco de las personas que ya van viniendo, por supuesto, en el aforo respetado? Sí, sí, bueno, yo he notado, porque cuando no había público, como que Pandú se notaba aburrido. A pesar de los enriquecimientos que se hacía, Pandú estaba, no, mayormente le vi echado. Ahora que veo como que interactúa con el público, el público mira y se para, se hace, ¿no? Se para, camina y va a saber, le llamo un ratito. Si se sostiene en dos patas, mide cerca de un metro setenta. Aún le falta crecer un poco más. Sus garras curvadas le permiten trepar. Su hocico es más corto que el de otras especies de osos. ¡Eh, vamos, Pandú! Pandú se las ingenia y come el plátano, por supuesto, sin la cáscara. Ahora es nuestro turno de intentarlo con un racimo de uvas, que es su fruta favorita. Pandú, mira. ¿Dónde? ¡Uy! ¡Uy! Preciso. Está satisfecho. No hay que olvidar que el oso de anteojos, también conocido como oso andino, es una especie protegida en el Perú. Y por eso, en este bicentenario, no puede pasar desapercibido. Es un oso, son tiernos, ¿no? Es una emblemática del Perú. Y, bueno, debemos conservar, ¿no? Más que todo al oso de anteojo, ¿no? Sí, necesitaría al público, en general, que vengan a observar y a todas las especies, aparte de osos, que ahí tenemos en el zoológico, ¿no? Pero los miembros más juguetones del zoológico, y también los más románticos, son los pingüinos de Humboldt. Esta ave monógama, también es tímida y normalmente habita las zonas del Océano Pacífico, donde recorre la corriente peruana o de Humboldt. ¿Y con qué destreza nada? Te veo como nada, viejita. Te veo como nada, porque nada, rápido. ¡Ah, se salta, hace! ¡Salta todavía! Son veloces en el agua, ¿no? Es como que si estuviesen volando, pero es en el agua. Son muy veloces. Lo vimos hace un ratito, ¿verdad? Hasta como que saltan, ¿no? Sí, sí. Esta es una temporada especial para los pingüinitos. Están en temporada de reproducción. Ya sus crías ya salieron del huevo, ya colisionaron los huevos. Tienen aproximadamente un mes ya de nacido. Y pues la mamá, los padres se encargan de alimentarlos, ¿no? Se turna, la hembra con el macho, ¿no? Se turna para alimentar a sus crías. Aunque no logramos verlos totalmente, sabemos que hay mucho amor en estos nidos para sus pequeñitos. Hoy en día, los pingüinos de Humboldt continúan siendo especie vulnerable. Algunas familias muestran a sus hijos e hijas la vivacidad de estos animales. ¿Y a los pingüinitos de Humboldt le han gustado, entonces? Sí, y eso que no has visto el lobo, ¿no? La nutria, emocionada, ya hemos grabado y todo. ¿Qué otros animalitos peruanos han podido ver en este recorrido? De repente las llamitas, las alpaquitas, la nutria. El lobo gigante de la selva, el lobo marino. Recién estamos empezando el giro. Y pues ya está bonito, está bonito. ¿Algún animal en particular peruano que les gustaría ver? El oso de anteojos. Y después nos vamos al Parque de las Leyendas, en San Miguel, donde se divierten por igual grandes y chicos al ver animales que viven en nuestro país. Y él está conociendo recién, porque tiene recién dos años también. Mira, el cóndor, ¿te gusta el cóndor? Ah, ya. Es un cóndor del Perú, ¿sabes? Es bueno conocer un poquito más de nuestra naturaleza, del Perú mismo. Y es más interesante cada día, ¿no? Hay animalitos acá, por ejemplo, que podríamos decir casi del Bicentenario, como la vicuñita que está en nuestro escudo nacional. ¿Qué otros animales ha podido ver hoy día de los peruanos? Hasta el momento, los monos, la parte de acá de la selva, el famoso tapir. En este recorrido por la zona selva, los movimientos del otorongo, el mayor felino de América del Sur, nos atrapa. Esta hembra se lame, avanza y se rasca. Quien tenga un gato en casa, reconoce la perfección estos mismos movimientos en sus mininos. Aquí puedes ver el grupo de hembras, ¿no? Son Kina y Lucía, ¿ya? Estas hembras, si te das cuenta, son de distinto color. Una es un otorongo amarillo y otra es un melánico. En el caso del otorongo melánico, es un tema genético, ¿no? De un alelo dominante, que hace que haya esta variación de color. Por favor, una característica del otorongo, si puedes ver en la piel, son la presencia de rosetas. Pero en el caso de un melánico, no es que sea totalmente negro, sino que sí las tiene, pero en una coloración un poco más y menos intensa. Si tú te fijas bien, puedes notar las rosetas, ¿no? Se refiere a estas manchas y dentro de las manchas que tienen una segunda mancha, digamos. Exacto, sí, o sea, vas a ver que a diferencia de otros felinos de otros lugares, no tienen estas manchas, pero dentro de las manchas del otorongo puedes ver unos puntos, ¿no? El otorongo vive solitario en los bosques húmedos, selva y zonas pantanosas. En el Perú lo encontramos en Tumbes y Piura, y posee unos gruesos dientes para poder triturar su alimento. Del salvaje otorongo nos vamos a una especie amigable y menos conocida. Seguimos recorriendo la zona de selva y hemos llegado hasta aquí, donde está el tapir amazónico. Es la primera vez que veo esta especie, ella es dominga, es una hembrita, tiene 13 años. Franklin nos va a contar más al respecto. Franklin, cuéntame un poquito sobre dominga. Dominga, bueno, dominga es una hembra que aproximadamente tiene 13 años. Ella es la madre de dos hembras más que tenemos en el parque, así que es una tapir súper amigable, como ustedes pueden ver. Estamos muy cerca y en realidad ya están muy tranquilos. Ella es tranquila, en realidad le encanta que le acaricie por todas partes. A Dominga le gusta comer camote y mide casi dos metros de largo. Para tener a sus crías pasó por un periodo de gestación de más de 400 días. Estos animales pueden vivir hasta por 35 años. Bueno, la vemos en verdad bastante tranquila, hemos podido acercarnos a ella bastante. Y me gustaría que me cuentes tú, Franklin, ¿qué te parece que podamos venir y conocer los animales? Y es que si no los conocemos a veces no los podemos preservar, no los podemos cuidar. Sí, lamentablemente por el tráfico ilegal de animales y todo eso. Y recordarle al público que ellos no son mascotas, ¿no? Ojalá que en este bicentenario se acabe, ¿no? Se acabe la caza ilegal. Espero que sí, ojalá, eso deseamos todos, los que amamos a ellos como seres que son. A veces no se aman y se protege lo que no se conoce. Por eso debemos aprender más sobre estas y otras fantásticas especies. Son animales que han estado mucho tiempo antes que nosotros. Son más antiguos que la República Peruana, ¿no? Y es una integración, ¿no? Por eso debemos conocerlos. De repente, si no sabemos los nombres científicos, o si no sabemos muchos datos, podemos venir acá al zoológico donde podemos conocer más sobre esta especie. Es un lugar donde uno, no solo la vicuña, sino los demás animales que representan esta fauna y podemos saber más sobre ellos acá. Es importante preservar, básicamente porque es parte de esta fauna y debemos cuidar siempre la naturaleza, ¿no? Y es algo que intentamos hacer en estos lugares como en el Parque de las Leyendas. En este bicentenario cuidemos a los animales y sobre todo a la fauna autóctona del Perú. También una muy buena oportunidad poder ir a conocer también a los animales que encontramos en diferentes puntos de nuestro país allí congregados para alimentarnos un poco también de más cultura y así también ir celebrando el Bicentenar.